Bienvenidos a Estamos cumpliendo un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Gracias a los que siguen nuestra señal por el canal institucional y VX Streaming a través de la página presidencia.gov.co. En nuestra edición de hoy les mostraremos cómo los programas implementados por el gobierno nacional benefician a los colombianos, llevando desarrollo y progreso a las regiones. Comenzamos con la historia de Serafín y su familia, un campesino que fue desplazado por el conflicto armado y tuvo que huir de su tierra en el departamento de Santander para radicarse en Bogotá. La pobreza fue un gran obstáculo para alcanzar sus objetivos, pero el Ministerio de Vivienda le dio una mano y hoy su futuro pinta bien. En el centro del país estamos cumpliendo. Él es Serafín Sandoval. Nació en el municipio de Cuesta Rica, en el departamento de Santander. Sus orígenes son campesinos. Pues el campo para mí es una bendición, o sea, para mí el campo es lo mejor. Campesina santandereana Hace 23 años se casó con Marta, la madre de sus tres hijos. El conflicto armado tocó a su puerta y en medio de la zozobra y la incertidumbre huyeron para salvar sus vidas. En esa violencia lo que paga es el campesino. Tuvimos que salir desplazados por no acceder a las peticiones de ellos. Y allá salí y me vine para acá, para Bogotá, huyendo de las cosas porque ya uno como desorientado de todo. Adaptarse a la capital no fue tarea fácil. A mí me daba hasta miedo coger un bujo, o sea, yo no... o sea, eso es una cosa que no se la hace a nadie total. Aunque Serafín solo estudió hasta quinto de primaria, siempre fue un luchador. Comenzó a forjar su futuro primero como ayudante de construcción y luego, gracias a su empuje, llegó a ser director de obra. Las carencias nunca lo vencieron. Junto a su familia en el año 2015, recibieron una noticia que transformaría sus vidas. Estamos entregando casas. El Ministerio de Vivienda le entregó a Serafín este apartamento totalmente gratis. Yo lloré de la emoción porque cuando comenzaron a jaleacar las pelotas esas y salieron números que yo tengo, porque esos eran como tres números. Y uno, bueno, no me acuerdo qué número era, pero hasta cuando llegó el número mío yo saltaba, yo me parecía que era mentira. Y no, para mí fue una bendición, o sea, para mí dijo, o sea, es un cambio de vida total. ¿La bendición fue por favor? ¿Dónde va, papá? Me da bien. Cuida. Después de años de dificultades económicas, les había llegado la recompensa y la vida comenzaba a sonreírles. Yo lo recibí, me dieron mi llave, yo miraba por lado y lado y me parecía que estaba como, era un sueño para mí, o sea, para nosotros ese día fue una bendición de Dios que salimos sorteados y ya tener un techo propio es una bendición de Dios, es un hecho realidad. Con la frente en alto, dejaron el pasado donde debía quedarse y comenzaron a proyectarse. Cumplieron, sí señor, y es un hecho realidad, ya tener la casa propia. En la sala del apartamento instalaron una pequeña tienda de donde está en el sustento diario para su hogar. Y no es tanto lo mío, sino un futuro a mis hijos, que es lo que yo pienso. O sea, porque yo decía a mi esposa, le decía, si Dios me quita la vida y yo no vuelvo a dejarles un lugar donde están mis hijos, donde están fijo, que sea uno que diga que es de ellos, ¿sí? Le digo, me iría con un pesar muy grande, le digo, pero el día que nos dieron la vivienda, le dije, si Dios me quita la vida en este momento, ya me voy contento. Porque mis hijos tienen un techo para ellos. O sea, esa era el afán mío, o sea, uno irse y de pronto mis hijos carbolando, ¿sí? Entonces, para mí, lo que digo, para mí, eso no fue una bendición totalmente. Desde el año 2012, el Ministerio de Vivienda ha entregado en todo el territorio nacional 103.809 viviendas gratis, beneficiando a los colombianos más vulnerables y ayudándolos a salir de la pobreza extrema. A mí me gustaría que mis hijos tuvieran una mejor oportunidad, la cual yo no pude tener. Un buen estudio, una buena carrera, un buen futuro. Una familia feliz que aprovechó el empujón del gobierno nacional para forjarse un nuevo camino. Un camino diferente al que ellos, los mayores, tuvieron que atravesar. Un futuro que pinta bien. En la primera fase de viviendas gratis, se invirtieron con éxito 4,4 billones de pesos para la construcción de 100 mil viviendas. En la segunda fase, que se ejecuta actualmente, se construirán 30 mil viviendas con una inversión de 1,9 billones de pesos. Estas casas se edificarán en municipios de categorías 4, 5 y 6, es decir, municipios pequeños y alejados. Ahora nos dirigimos a una tierra de gente pujante, amable y emprendedora. Se trata del municipio de San Zenón, en el departamento de Magdalena. Su ubicación le permite adelantar actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin embargo, su cercanía al río Mompós la hace susceptible de inundaciones, razón por la cual el Fondo de Adaptación llegó a esta región con soluciones de vivienda adaptadas al cambio climático. En el norte del país, estamos cumpliendo. Por este lado se me mete bastante el agua, cuando llueve me toca estar mudando los trastes porque todo se me moja. Esta es la parte que el barro se me está cayendo, por esta parte se me mete todo el agua. Por aquí todo esto se me está cayendo, la casa totalmente está destruida. Por esta parte aquí se me mete el agua. Totalmente esto aquí no tiene seguridad, no tengo conformismo en la casa, el patio lo tengo hundido, mis hijos no pueden salir. Mira la piscina, este es un loco que ni los animales pueden estar ahí porque esto está totalmente enojado, hundido. Vivimos aquí totalmente dentro de un río, como lo dice, como quien se dice. Un lugar seco, gracias a Dios, me siento muy feliz, contenta, orgullosa por esta gran bendición. Que vamos a dormir sanamente, mis hijos van a tener un lugar seco, digno para que ellos vivan. Va a cambiar porque ya no vamos a tener que estar los trasladando por otras partes, porque ya vamos a tener un lugar seguro, un lugar seco. Esa es la felicidad que a mí me da, una tranquilidad porque es una cosa seca, un lugar seco maravilloso, gracias a Dios. Así como Yarledi, 140 familias fueron beneficiadas con igual número de viviendas. Es importante resaltar que los beneficiarios del proyecto son damnificados de la ola invernal del año 2010 a 2011 de este municipio. La doble calzada entre Lobo Guerrero y Buenaventura, principal puerto de Colombia sobre el mar Pacífico, es una realidad con la entrada en funcionamiento de un nuevo tramo de 19 kilómetros que encuentra con otros cinco nuevos túneles y diez puentes. Esta obra demandó una inversión cercana a un billón 600 mil millones de pesos para un total de 48 kilómetros, lo que significa un gran aporte para los empresarios que ya no verán que sus productos queden bloqueados por deslizamientos, sino que entran y salen del país sin ninguna novedad. En el occidente del país, estamos cumpliendo. Alessandre Reyes es un curtido conductor de camión que lleva más de media vida recorriendo las vías nacionales. Hoy, al frente de su pesado vehículo, reconoce que es la primera vez que Colombia cuenta con estas modernas vías que indudablemente hacen que la industria nacional sea más competitiva y sus condiciones de trabajo hayan mejorado ostensiblemente, más aún en temas de seguridad vial y calidad de vida laboral. Hay mucha vía doble calzada en el país, ha mejorado bastante a como era hace 15 años, que eran muy estrechas las vías y para un vehículo de estos tan grandes, pues se le dificultaba uno más. Ahora con doble calzada, pues anda uno mejor, anda más tranquilo, más relajado. Tiene doble calzada, no se ve tanto accidente como antes, porque pues anda uno más abrilladito. Pero la ruta que más progreso ha tenido durante los últimos ocho años ha sido el tramo entre Lobo Guerrero y Buenaventura, que ahora cuenta con doble calzada, 19 túneles, lo que hoy la hace muy importante para los intereses de los transportadores, porque les da más rendimientos económicos y además les ahorra tiempo y el desgaste de los vehículos es mucho menor. Pues de media canoa a Buenaventura, cuatro horas y media, ahorita tres horas y media más o menos. Y el combustible que cuando es doble calzada, pues uno para menos y pues el carro consume menos combustible, acaba menos llantas, menos desgaste de la máquina. Esta doble calzada es una de las más importantes de Colombia, si se tiene en cuenta que genera un gran desarrollo, no solo para el terminal marítimo de Buenaventura, sino que beneficia a los empresarios del Valle de Cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, y en especial a los que están ubicados en Bogotá y en el centro del país, porque ahora sí tiene la garantía que sus productos se pueden exportar sin mayores contratiempos, también pueden importar las materias primas e insumos que hacen que sus manufacturas sean de mayor calidad. Esta vía tiene un tráfico promedio diario de 6.000 vehículos día, con una connotación importante que la mayoría son vehículos de carga, son vehículos tractomula, que lógicamente hacen un requerimiento muy importante al Estado y a la topografía y a la geometría de las vías. Por eso esta doble calzada será de un gran impacto en cuanto a costos de operación y gastos de viaje, será muy importante la recuperación que se tendrá para la movilidad de todo el país. La obra tiene una inversión de 1.600.000 millones de pesos, 48 kilómetros de doble calzada, de los cuales 39 ya están totalmente terminados, 62 viaductos, lo que le permite que la gente pueda viajar de Cali a Buenaventura en poco más de dos horas. Por cuanto se va a mejorar mucho el aspecto de seguridad, la vía antes de estas intervenciones era muy vulnerable, estaba muy supeditada a los derrumbes que mantenían represado el tráfico y se perdía mucho tiempo entre Puga y Buenaventura. Entonces estos túneles hacen que la vulnerabilidad de la vía sea mucho menor y eso se refleja o se va a reflejar más bien en la disminución de los tiempos de viaje y lógicamente en los costos de operación de los vehículos. En los siete años que lleva el gobierno Santos se han construido 135 puentes y viaductos. Se han invertido cerca de 13 billones de pesos en la modernización de puertos marítimos y aeropuertos. En materia de túneles, en el año 2018 se entregarán 21, con una extensión total de 31 kilómetros. En vías terciarias se harán 3 mil kilómetros adicionales y se hará mantenimiento a 11 mil kilómetros. Colombia contará con más de 1,650 kilómetros en autopistas de doble calzada en el año 2017, gracias a las inversiones del gobierno y del sector privado, todo como parte de la revolución de la infraestructura. Este video muestra la transformación y el desarrollo. Así avanza el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado 24 de noviembre, cuando se conmemoró un año de la firma del proceso de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos entregó a una comunidad que habita en zona rural de la Montañita, en Caquetá, dos contenedores de frío de leche que les ayudará a mejorar la calidad y productividad de sus fincas. Hablamos con Marino y Jesús, dos beneficiarios quienes comienzan un nuevo camino con rumbo hacia el progreso. En el suroriente del país, estamos cumpliendo. Marino y Jesús son campesinos, viven en la vereda El Cedro y El Cedrito en zona rural de la Montañita, Caquetá. Los dos cultivaron coca hace algunos años. Cuando había coca, pues mantenía por ahí la evolución de la coca y eso ya se acabó, pues ahorita estoy radicado hace 17 años con ganadería. Era un riesgo para uno y sí, peligro y todo, pues uno no vivía tranquilo porque pues con eso pues uno siempre pues está evitando que pronto lo coja la ley o alguna cosa. Entonces pues por ese motivo dejé de cultivar eso y me puse a cultivar lo otro, la lechecita y tengo mis vaquitas y he venido trabajando con la lechecita. También fueron víctimas del conflicto y vivieron momentos difíciles. Hay mucha gente que conoce la guerrilla por televisión o en un periódico, pero igualmente no conoce y no ha estado en una zona de conflicto donde el campesino no puede ni salir de noche, no puede ni calentar un agua porque no sabe a qué hora le lleguen, si se tenga que ir. A veces no se puede ni comer porque no hay cómo salir al pueblo por distintos problemas que da la guerra. Uno no podía vivir tranquilo, ¿no? Porque pues salía uno a comprar las cositas, salía uno al trabajo cuando escuchaba, era pues, se puede decir, los tiros y todo, la ley contra la FARC, ¿no? Aseguran que después de la firma del Acuerdo de Paz, sus vidas se transformaron. Nos ha vuelto a escuchar un disparo, nos han vuelto a escuchar minas, ya la gente vive más confiada, todo mundo vive mejor. Y ahora pues ha venido el cambio en que ellos llegaron a un acuerdo, todo está bien, todo uno puede andar por donde quiera, salir, todo, vive uno tranquilo, ¿sí? La Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura le entregará a esta comunidad de campesinos lecheros, cinco tanques de frío de leche para conservar el producto, 80 cantinas, dos analizadores de leche, dos plantas eléctricas y dos motocarro en donde habrá la ruta de la leche. También van a contar con asistencia técnica agropecuaria para implementar las buenas prácticas ganaderas. Y no hay que madrugar porque uno nos ahorra la madrugada, entonces ya con los tanques ahí pues vamos a trabajar diferente, vamos a tener el doble ordeño, ordeña mañana y tarde, que nos va a entrar un pesito más que no lo teníamos y vamos a trabajar menos. Gracias a la Agencia de Desarrollo Rural que nos ha entregado ese premio tan bueno para uno trabajar aquí en la vereda. La inversión asciende a 250 millones de pesos beneficiando a 41 familias. Es un progreso grande, un progreso que hay gente que de pronto no lo mira o lo mira de otros ángulos, pero para nosotros que vivimos en esto, claro, es un desarrollo. Para Marino y Jesús es una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Estamos pues casi que en la gloria, digamos. Mientras que esto sigue así, estaremos bien. Una oportunidad para construir un nuevo camino con rumbo definido hacia el progreso. Adicionalmente a estos tanques de almacenamiento de leche ese mismo día, pero a otra comunidad rural de la montañita en Caquetá les fue entregado un banco de maquinaria agrícola compuesta por un tractor, un remolque, multiusos y varias herramientas con una inversión cercana a 250 millones de pesos. El proceso de paz no solo ha regresado la tranquilidad y la calma en el país, sino que la sociedad en general hoy respira vientos de reconciliación y recuperaron muchos sus tierras. En medio del fragor de la guerra, las mujeres fueron quizá las más afectadas porque algunos perdieron, por ejemplo, sus esposos, sus hijos o familiares cercanos, así como sus fincas. Pero gracias al programa de restitución de tierras del gobierno nacional, ahora las mujeres son la prioridad y se les están devolviendo sus tierras. Pues la transformación ha sido bastante buena, muy exitosa gracias a Dios y gracias a la restitución de tierras y que nos han apoyado y nos han ayudado mucho. Hemos sacado la finca adelante, entonces ya me siento ya que tengo decisión sobre mi tierra también, ya le dan a uno como más oportunidades para salir adelante. Me dieron el proyecto productivo de Marranos y el café. La escritura estaba a nombre de él, ahorita restitución ya nos la puso a nombre de los dos y me siento muy contenta porque yo no tenía y ellos nos han enseñado a empoderarnos de las cosas de nosotros. Gracias a restitución de tierra, a todas las capacitaciones que nos han dado, que nos han enseñado a empoderarnos, a saber de que nosotros tenemos derechos en la finca como madre, como esposa y como mujer. Con la restitución de tierra, la vida me ha cambiado, o sea, del cero al diez. Me ha cambiado y con lo de Olurete, pues ahí que nos están dando, brindando capacitaciones, entendimiento, berraquera para seguir adelante. Yo sí tengo mis derechos en mi tierra, como mujer, me respetan como tal y estoy bien, sí se ha visto el cambio. Yo sí me siento empoderada con mi proyecto, con mi familia, con tener poder para ir a hablar a las instituciones, ya no tengo miedo, porque esos son derechos de nosotras y sí, me siento empoderada. Las mujeres somos importantes en la construcción de una paz. Como nosotros tenemos una paz en nuestros hogares, de ahí empieza, entonces, ¿cómo no querer una paz para el mundo entero? Este proceso de paz le ha permitido a más de ocho mil mujeres recuperar sus predios gracias al apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, que además cuenta con auxilio económico y técnico para que sus predios no solo sean el sustento de la familia, sino que les dé una ganancia económica. El 8 de julio de 2016 fue expedida la Ley 1788, mediante la cual se le reconoce la prima de servicios a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esta consiste en pagar 30 días de salario a título de prima durante un año, cuyo pago se hará en dos partes, la primera máximo hasta el 30 de junio y la segunda a más tardar los primeros días del mes de diciembre. En materia de equidad laboral, estamos cumpliendo. Soy empleada doméstica desde hace como 12 años. Llegué aquí en el año 2003 con dos hijos, que era mi maleta. Ya llevo bastante tiempito trabajando en este tema. Tuve los mejores trabajos que me ha podido brindar la vida como empleada doméstica. He podido salir adelante, sacar adelante a mi hija. Trabajaba como doméstica, pero también estudiaba. Ellas hacen parte de los más de 730 mil trabajadores domésticos que a partir del 20 de diciembre de 2016 reciben la prima de servicios equivalente a 30 días de salario por año. En los 12 años que llevo pues trabajando como empleada doméstica, nunca había recibido pues prima. Cuando yo empecé no había prima. No se lo pagaban a uno como empleado doméstico. La ley 1788 de 2016, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, se aplicó por primera vez y es un hecho importante porque se trata de la reivindicación laboral de los trabajadores domésticos. Sí, obtuve mi primer prima. Quiero sacar a mi hija adelante, quiero estudiar y me ayuda mucho pues porque es un ahorro que tengo yo ahí. Ahora con la prima me han ayudado más porque puedo sacar adelante a mis hijos y hasta a mis nietos. Pude terminar de pagar el resto de mis estudios. No fue difícil para mí pagarle la prima porque la recogí en varias cotas. Igual se la entregué el día que era. De esta manera se reconoce una labor poco valorada y se suma al pago de las demás prestaciones sociales. Todos los empleadores debemos estar conscientes que nuestras empleadas deben tener ARP, salud, pensión, caja de compensación como cualquier otro empleado. Estoy súper feliz. Esta ley cobija trabajadores del servicio doméstico, choferes del servicio familiar, trabajadores por días y trabajadores de finca. Se estima que cerca de 730 mil trabajadores domésticos reciban prima este diciembre. El árbol de abarco es originario de la América tropical. Se distribuye desde Costa Rica y Panamá hasta Brasil y el Perú. En nuestro país se halla en zonas de los ríos León, Amazonas y Atrato en las regiones del Magdalena Medio, Urabá, Costa Atlántica, Costa Pacífica y en los departamentos del Chocó, Putumayo y Caquetá. A pesar de su resistencia a las inclemencias del clima y al ataque de hongos e insectos, el ICA, Instituto Agropecuario de Colombia, hace acompañamiento en las buenas prácticas agrícolas y fitosanitarias. En Puerto Rico, Caquetá, estamos cumpliendo. Aquí en este predio hace cinco años esto era cultivo de pasto, pastoreamos ganado, pero viendo las necesidades por la reflorestación y todo esto que nos influye en el medio ambiente, entonces vimos la necesidad con el jefe de plantar un cultivo acá de abarco. Mi nombre es Arnulfo Ortiz Mota. El nombre del predio es La Argentina, ubicado en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Pues de todas maneras el cultivo da un cierto oxígeno y sirve para la economía porque más adelante, porque como ya está registrado ante el ICA, entonces se puede, más adelante es un cultivo que se puede, es maderable. es llevarlo más adelante, pongale 15, 20 años, ya se puede estar cortando algunos árboles. Hace cuatro años se registró ante el ICA y ya el ICA nos ha estado haciendo el acompañamiento. Claro que el ICA está desde el principio del proyecto, ha estado en el acompañamiento, asesorándonos. cuando se comenzó vinieron a ubicarnos como, como se comenzaba a sembrar para que quedara todo surqueado. Florencia aporta a la política forestal nacional con acciones como la siembra de árboles y el uso responsable de los recursos. El ICA acompaña este proceso a través del programa fitosanitario forestal. El programa fitosanitario forestal es el que encargado de realizar funciones de registro y de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fin comercial y de despedir a estos registros cultivos registrados las respectivas remisiones para el transporte de los productos de transformación primaria. También tiene como objetivo la parte de vigilancia fitosanitaria de estas plantaciones con el fin de determinar a tiempo los problemas fitosanitarios que puedan presentar en el departamento del caquetá contamos con 47 registros de cultivos forestales con fin comercial. El principal especie que tenemos registrada es el caucho con 90% del área registrada que son aproximadamente 600 hectáreas y en abarco tenemos un 8% más o menos unas 30 hectáreas registradas. La remisión de productos de transformación primaria es un documento que el ICA expide para la movilización de los materiales que salen de los predios respectivamente registrados ante el ICA. Este documento autoriza el transporte de los mismos hacia su destino final. La policía nacional o los entes que ejercen control en carretera tienen conocimiento de la normatividad vigente y ellos le pedirán al que esté transportando la copia del registro de plantación forestal de donde proviene la madera. Los productores deben solicitar la remisión ante la oficina de liga más cercana. El instituto trabaja en las mesas forestales departamentales con los principales entes del sector socializando la labor fitosanitaria y promoviendo el registro de los predios ante la entidad. A Circasia y Finlandia llegaron nuevos puntos video digital consolidándose como megacentros tecnológicos con espacios de acceso, capacitación y entretenimiento dirigidos a formar a sus habitantes en diferentes competencias TIC. En esta ocasión veremos como un grupo de jóvenes apoyados por la tecnología realiza un seriado de comedia romántica emitido por internet donde muestran lo mejor de su región y les permite obtener ingresos haciendo lo que más les gusta. Veamos como la tecnología hace realidad los sueños de los colombianos. Mi nombre es Edwin Bartolo siempre he sido amante del contenido audiovisual de la televisión del cine de la fotografía. En Corbatinados es una serie web es un proyecto de una comedia romántica en la cual incluimos jóvenes talentosos del Quindío para desarrollar una historia a través del Corbatinado. Hacemos parte de la serie En Corbatinados generalmente nos reunimos cada semana en un aproximado de medio día o día completo haciendo las grabaciones para este bonito proyecto. Las problemáticas que manejamos dentro de la serie son el bullying el cyberbullying la diversidad sexual la soledad y bueno un poco de depresión ya que los adolescentes en esta etapa de la vida como lo es el colegio pues sufren de eso. El Ministerio TIC ha estado vinculado ya que nos ha aportado mucho los puntos Vive Digital Plus donde hemos podido editar donde hacemos la edición de todos los capítulos grabaciones en croma con la cámara y bueno eso de verdad ha sido una gran oportunidad para nosotros hemos sentido mucho el apoyo porque desde que el Ministerio nos ha estado apoyando la serie ha crecido y pues la verdad ha sido muy bueno. somos más de 20 personas que estamos incluidas en nuestro proyecto además de los actores tenemos libretistas tenemos ahora pues la parte de postproducción y producción como tal para realizar nuestro proyecto y la verdad ha sido gratificante hasta el momento llevamos publicados 18 capítulos y uno en proceso que es el capítulo 19 también hemos grabado promos y entrevistas a los actores de nuestra serie en general la serie me ha parecido una experiencia muy bonita para todos los que hacemos parte de ella grabamos en diferentes partes del Quindío tratamos de mostrar lugares pues representativos del Quindío y también depende del libreto y de las circunstancias de la grabación para escoger el lugar la invitación para todos ustedes es a que no se despeguen ni un segundo de la serie encorbatinado que está muy bueno nos pueden encontrar en YouTube como mi serie encorbatinada y en Facebook como encorbatinados muchas gracias con este proyecto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contribuye a los objetivos del Gobierno Nacional de llevar más oportunidades de empleo productividad y aprendizaje permanente para el mejoramiento de la calidad de vida en todas las regiones del territorio colombiano así llegamos al final de Estamos Cumpliendo un Espacio para conocer historias de éxito historias de un nuevo país para más de una información pueden ingresar a la página presidencia.gov.co y seguir las cuentas oficiales de Twitter arroba infopresidencia y arroba Juan Manzantos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!